bienvenidos jóvenes alquimistas tras terminar mi investigación he deducido que no hay ningún truco notable para subir rápidamente alquimia así que os voy a dar dos consejos el primero coger muchos muchos ingredientes en cantidades enormes almacenando y gastarlos todas del tirón la segunda que la que he hecho yo subir los primeros niveles para que me ayudara a subir el nivel del muñeco y dejar las pociones aquí en el baúl he dejado las posiciones que he creado ahí y ahora que ya tengo una escena considerable de ingredientes como estáis viendo tengo una enorme de cantidad enorme 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 no podéis creer el tiempo que me ha llevado y bueno no espero subir muchos niveles pero si por lo menos me va a servir bastante nos metemos el laborio al laborio al laboratorio y como veis ya con mi primera los primeros niveles investiguen muchas pociones y bueno ahora solamente había que hacer así y empezar a gastar empezar hasta todo 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 como ella va aumentando ahora con éste lo va invirtiendo todo incluso vale ingredientes robados lo podéis malgastar no sé dónde estaban pero por ejemplo no es tener la bella dana tengo alguna robada y me sirve y como veis va subiendo como estoy a los cuarenta y pico sube bastante ligerito y a partir del 50 cuesta un poco más pero bueno sería todo gastarlo así y con los últimos ingredientes que te queda iríamos probando para no ha fallado bueno por nada probamos con otra vez mira ya crea una nueva y así iremos probando hasta que nos quedáramos sin sin combinaciones posibles a son humanos quería quedar creer a los otros corazones y bueno tras acabar todas las investigaciones vamos a pegar un pequeño corte y ahora volveré ya estamos de vuelta y como veis tengo un pequeño arsenal de pociones para vender en nuestro objetivo ahora venderlas todas como veis tengo 49 mil de oros y el trofeo te lo da a los 100 mil vamos a intentar llegar a ellos vendiendo todas las posiciones que hemos ido guardando vamos a ellos vamos a la tienda de aquí al lado ya estoy de vuelta y como habéis podido ver he subido alquimio hasta el 57 bastantes niveles he conseguido bueno vamos a vender las últimas posiciones que me quedan atento mirar lo que tengo 99.000 vamos a ver unos poquitos a ver si lo alcanzamos vamos vamos este tipo de dinero le queda 300 de oro a la tía lo logramos lo logramos sí 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 bueno voy a gastar vale obviamente está de 80 y así le gasta un poco más de oro a la tía y que es me da el trofeo no lo da si toque dorado listo y todavía no ha vendido todas las posiciones ni mi arsenal de rubín ni mi arsenal de hueso de dragón nada 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 solo las posiciones que he acumulado increíble vamos ahora tengo dinero para comprarme todas las casas like favorito comentar